un besito mas de guanabana.com y esta contestando el arroz esto por allá ya esta con unos 2 meses por acá un mes por ahí recién hoy día y vemos a las hormiguitas humanas que estan chambeando y sembran asi es cuando hay gente trabajadora se responde apertura por allá y acá tenemos nuestro cargador agólico para batería y luego cubitos iluminamos bueno estamos acá con el arroz ahí hermoso las plantas frutales estan tomando forma la mora, los poncianos la ciruela y acá esta no se ha ganado el guanabana lo mucho pero ¡Gracias!